El noveno pasajero. No sabe por qué, pero el número 9 está ligado de manera indisoluble a su vida. Ese fatídico martes de septiembre del 2011, Minor Vidal abordó el vuelo de Aerocon que debía transportarlo desde Santa Cruz hasta la capital veniana. La nave Fairchild Metro se accidentó aproximadamente a 9 kilómetros antes de llegar a Trinidad. Viajaba 9 personas a bordo, 8 fallecieron tras el siniestro. Lamentablemente no fue una muerte instantánea. Minor escuchó con angustia los pedidos de auxilio y lamentaciones durante algunos minutos. Estaba herido, tenía tres costillas rotas, un pulmón perforado, un corte en la cabeza con desprendimiento del cuero cabelludo y múltiples contusiones. Estuvo atrapado durante 15 horas dentro del avión destrozado, en medio de fieras salvajes. No llegaban a rescatarlo. Cuando perdió momentáneamente la esperanza, perforó parte del fuselaje para escapar. Permaneció durante 67 horas más perdido en el monte. No comió. Bebió de su propia orina para sobrevivir. Apenas se podía arrastrar y caminar de manera precaria. Lo encontraron débil y desesperado tres días después. El 9 de septiembre. Otro número 9 está en la extraña conjunción de casualidades. Reflexionó sobre su vida. Es empresario y escribió un libro. El noveno pasajero. Esta es la historia de Minor Vidal. La cuenta aquí en vivo. Hola Bolivia, ¿cómo están? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en vivo a través de la red Bolivisión. Sí, Minor Vidal. Una historia, una vivencia, una experiencia que llamó poderosamente la atención de todos nosotros, de todos los bolivianos que seguimos de cerca el momento de su rescate. ¿Pero qué fue de la vida de Minor Vidal? ¿Qué hace hoy? ¿Cómo está él? ¿Cómo está su familia? Bueno, son parte de las preguntas que tenemos para él. Porque está con nosotros Minor Vidal en contacto, Díazón. Hoy nos acompaña. Qué gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Más bien, el gusto es mío y gracias por haberse contactado conmigo. Obviamente aquí estoy con ustedes, compartiendo mi experiencia y para lo que ustedes necesitan, estoy a su disposición. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestro llamado, porque sí, estábamos muy interesados en saber cómo está hoy Minor Vidal. ¿Cómo ha cambiado su vida luego de lo sucedido? Cuéntenos. No, gracias a Dios, todo bien, sin ningún tipo de trauma, continuando haciendo mis actividades, no solo laborales, sino también deportivas, con la familia, disfrutando más que todos, sobre todo cada minuto, cada segundo, digamos. Más que eso es lo que me ha cambiado en mí, disfrutar cada momento de las cosas que nos rodea, de las cosas que tenemos, no solo de las personas, sino también de todo lo que uno tiene, disfrutarles al máximo. Eso es algo que hoy en día me ha ayudado muchísimo, sobre todo, valorar todo lo que tengo e inclusive disfrutar más la presencia de mi familia, de las amistades, etc. Y sobre todo de las actividades que yo hago. Seguro que sí Minor, y escuchando lo que usted nos dice, a ver, estudiando un poco de su vida, de cómo era antes, empresario, muy trabajador, y de seguro hace referencia a lo que usted dice, de aprovechar el tiempo, de disfrutar, porque muchas veces uno se enfoca en el trabajo, se enfoca en las cosas exteriores, cuando la felicidad verdadera está en casa. Han pasado 13 años, ha sido una situación muy complicada, y minutos, segundos, días que usted vivió terribles. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo toma su familia? Yo estuve viendo algunas imágenes de sus niñas muy pequeñas, y ahora las veo ya todas unas mujeres, y acompañándolo de seguro en las actividades que usted realiza. ¿Cómo cambió esa etapa? Y claro, antes Minor, empresario, trabajador, hoy es más Minor, papá, Minor, familia, y Minor, vivir. Por correcto, tú mejor lo has dicho en estos momentos, o sea, la idea es disfrutarlas. En este caso, en el momento del accidente, todavía mis hijas eran muy pequeñas, ¿no? Pero ahora ya la mayor tiene 21 años, y la que le sigue 19. Entonces, por diferentes motivos, sobre todo laborales, yo me tuve que venir acá a Sucre, que actualmente vivo, pero eso no quiere decir que deje de estar en contacto con ellas y que deje de disfrutar. Entonces, los momentos en los que estamos juntos, disfrutamos segundo a segundo, cada momento que estamos, en este caso con mis hijas, ¿no? Ellas, desde, bueno, desde que tienen uso de razón, siempre me han estado apoyando en las diferentes actividades que yo estaba haciendo, no solo en el tema laboral, sino también en las actividades deportivas que yo realizaba, en mis actividades de aventura, se podría decir. Ellas siempre han estado conmigo en todo momento, ¿no? Y ahora, como te digo, tú lo has dicho, no todo es trabajo. Hay momentos en que uno a veces tiene que dejar a un lado esa parte y disfrutar y aprovechar, no solo el tema de la familia, sino de las amistades, de estar siempre con ellos, disfrutar cada momento, ¿no? Y también, ¿por qué no decir nuevamente del tema del trabajo? Si, al menos, si uno le gusta lo que hace, hay que disfrutar también del trabajo, ¿no? Porque, en este caso, si no disfrutamos, imagínate cómo sería nuestra vida. Sería aburrida, todo el rato tendríamos malestares y problemas. Y creo que de eso no se trata de la vida, ¿no? Si no se trata de disfrutar lo que uno hace. Buenas noches, Minor, buenas noches, Luciana. Yo estaba leyendo su historia, ese episodio tan importante en su propia vida. Y la verdad que, en principio, la primera impresión que me dio es de admiración por la habilidad que tuvo usted para poder superar ese momento tan que no le viene a cualquier humano de pronto. Su persistencia, el estado físico que le permitió. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que hizo para que usted sobreviva a ese accidente aéreo en Trinidad? Mira, bueno, tu pregunta. En realidad, lo que me ayudó han sido dos, tres cosas muy importantes para mí. Incluso que, y eso trato siempre de transmitir en este tipo de entrevistas o cuando me invitan a dar charlas. Es, uno, las decisiones. Todo el tiempo he tomado decisiones para poder salir hasta el lugar donde me han encontrado y rescatado. Pero eso, ¿de qué te sirve tomar buenas decisiones si no te acompaña a tu actitud? Yo creo que si hubiera tenido una actitud negativa o perdedora, tal vez la historia hubiera sido diferente u otra. Y en estos momentos tal vez no estuviera con ustedes en esta entrevista. La verdad, es muy importante la actitud. O sea, como te decía, ¿de qué sirve que tú tomes buenas decisiones, pero después no te acompaña a tu actitud y tienes una actitud negativa? Entonces, todo lo que te propongas no te va a ir bien. Entonces, es muy importante que siempre tengamos una actitud muy positiva ante todas las circunstancias que nos pasan. Inclusive, cuando tenemos problemas, no lo veamos como algo negativo. Más al contrario, nos enseñan a ser mejores día a día, digamos. No tenemos que tener miedo al fracaso, porque la verdad, del fracaso aprendemos. Y el tercer punto es, la verdad, nunca he perdido la fe. Todo el tiempo tenía bastante fe en Dios, en la Virgen, que me han acompañado, que han estado conmigo, digamos. Eso han sido los tres puntos que, te digo honestamente, que me han ayudado bastante hasta ahora. Hasta ahora, como te digo, los pongo en práctica, esas tres cosas. Tomar decisiones todo el tiempo, tomamos desde que nos levantamos. La actitud siempre es ser positivo. Qué importa que estemos pasando malos momentos, pero la actitud nos ayuda. Y sobre todo, no perder la fe en Dios. Seguro que sí. Minor, a ver, nosotros presentamos una producción previa donde dimos algunos detalles de que fue lo que pasó, ¿verdad?, en este accidente en la ruta Santa Cruz-Trinidad. Usted estaba herido, costillas rotas, pulmón perforado, una herida expuesta en la cabeza. Además de los nervios, la situación, el temor, ¿verdad?, que también le juega a uno un papel en contra. Pero, ¿cómo resiste una persona tres días en esa situación, en ese estado, sin alimento y sin bebida? Lo invito a ver lo siguiente, por favor. Nos habla una profesional para luego seguir conversando. Las heridas, ¿no?, hablando de las heridas, si estas no son tratadas lo más antes posibles, pueden llegar a ser infección en el sitio quirúrgico, puede llegar a contaminarse desde bacterias hasta parásitos, bichos, pueden llegar a colonizar la herida. Un paciente que está en un bosque perdido, sin acceso a agua, puede llegar a empezar a sufrir episodios de deshidratación, llegando a la deshidratación severa, lo cual le puede producir episodios de desorientación, inicialmente, o sea, altera una parte neurológica. Puede llegar a producir episodios de lesión renal, afectando al riñón por el déficit de consumo de agua. Además de que es importante, ¿no?, el paciente creo que había consumido sus propias orinas, y bueno, con toda la exposición de que puede llegar a ser infecciones en tracto digestivo, tracto urinario, además infecciones incluso respiratorias, por la exposición al medio ambiente. Si las heridas no han sido tratadas a tiempo, puede llegar, y son en miembros distales, puede llegar a perder el miembro por las bacterias que colonizan esto. Puede llegar incluso a estar en terapia intensiva, ¿no?, al momento de ser rescatado, y de ahí ya es un proceso de recuperación largo. Es increíble, estamos repasando el aspecto netamente físico, y es increíble lo que usted pasó, Minor. Le tengo dos preguntas al respecto, por favor, si me lo permite. La primera, el tema de la salud le dejó secuelas, estas heridas, estas complicaciones, que tuvo a raíz del impacto tan fuerte en este accidente. Le dejó secuelas que tal vez todavía se estén sintiendo, pregunta uno. Y la pregunta dos, al margen de las heridas físicas, las heridas del corazón y de la cabeza, porque usted, Minor, no solamente sufrió dolor físico, sino que lo vio, y escuchó lamentos de quienes compartían en ese momento el vuelo, y que bueno, luego de algunos minutos de agonía, también perdieron la vida. Esas heridas y esos recuerdos, ¿han sanado también las dos consultas? Sí, con respecto a las heridas, sí. Lo que mencionó la doctora, no solo ha sido en el tema hasta el día del rescate, sino también hubo un proceso de recuperación. Como te digo, me ha acompañado bastante también, no solo el tema de la actitud, sino la compañía de las amistades, la familia, que eso me ha ayudado muchísimo a recuperar. Muchas personas no creían, digamos, que mi proceso de recuperación ha sido muy rápido, pero eso ha sido justamente por la actitud que te emocionaba anteriormente. Los malestares, con respecto al tema de las costillas rotas, hasta ahorita sigo teniendo esos malestares, que ya forman parte de mí, el mismo doctor que me atendió. Obviamente fueron varios especialistas, pero respecto a eso me dijo que como la parte de las costillas y de los pulmones, no hay muchos músculos y son generalmente puros nervios, entonces en alguna manera se han atrofiado, ha habido bastantes, como te digo, bastantes problemas respecto a esa parte de acá de las costillas, que hasta ahora están muy sensibles, o sea, ya forman parte de mí, entonces ya estoy acostumbrado a ese malestar, nunca han cedido hasta ahora. El mismo doctor que me atendió dijo, puede ser que te dure años, como también puede ser que nunca se recupere eso y que no vuelva a la normalidad en el sentido de la sensación que tengo acá. Entonces ya estoy muy acostumbrado a eso y que no me ha afectado en un momento. Como te digo, inclusive muchos doctores se han sorprendido en la recuperación. Sí he entrado a terapia intensiva, casi he estado dos semanas en terapia intensiva y posteriormente salí de terapia intensiva justamente porque yo pedí a mi familia, ya que no podía estar solo, ya que todo el tiempo me daban una especie de pesadillas. Pero después, al segundo mes, retorne a mi trabajo, seguía mi vida normal, aquí me tienes hasta ahora. Con respecto al otro tema, como tú me dices de la cabeza, del corazón, gracias a Dios, mucha gente tampoco no ha podido creer, y lo digo así con toda honestidad y muy sincera, no tengo ningún trauma, gracias a Dios, más bien justamente por respeto y a las personas que han fallecido. Y eso es, desde un principio yo me puse eso en mi mente, como objetivo. ¿De qué sirve estar encerrado? ¿O de qué me serviría tener traumas? Porque los familiares, ¿qué hubieran? O si hubieran hecho todo para que los familiares que han fallecido estén en mi lugar, entonces creo que no valía la pena que esté con malestares, con traumas, etcétera, pero mira, ahorita estoy lo más tranquilo, no te puedo decir que nunca pienso en el accidente, casi todos los días, en algún momento, siempre estoy pensando en algo del accidente, pero no de una manera traumática, sino más bien de otro tipo de pensamiento, digamos, viendo, digamos, si me ha pasado y he estado en esas situaciones, en esos momentos, ahora me ayuda a que no tenga ningún problema o que no me aferre mucho de los problemas, ¿no? Entonces más bien veo todas las cosas de manera positiva. Minor, cuando uno habla con algunos de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ellos habitualmente, o algunos de ellos han dicho, como terapia yo he vuelto al lugar del accidente, inclusive volamos mucho, en su caso, perdóneme, si ha marcado algo en especial, ¿ha vuelto alguna vez al lugar? El 9 de septiembre, particularmente, ¿cómo lo vive usted cada 9 de septiembre? ¿Ha superado? Quisiera que nos detalle esa situación, no como morbo, sino como experiencia. Claro, no, te entiendo, te entiendo, no, voy a dar tu pregunta nuevamente, te digo, o sea, mira, volví, mira, el accidente ha sido en septiembre, en noviembre del mismo año del accidente, volví al lugar, porque había algo acá que me decía que tenía que volver, ¿qué era? Era una manera de agradecer, justamente, por lo que no me ha pasado nada, sí, como dijo Luciana, tenía las costillas rotas, el cumbón perforado, el escalco aquí en la cabeza, en un... para mí no era nada, entonces fui sobre todo para agradecer al lugar, a los dos meses, en el mes de noviembre, el 21 de noviembre exactamente, volví al lugar, para agradecer y todo lo demás. Posteriormente, no sé por qué te podría decir, intenté volver justamente en septiembre, pero por diferentes motivos, por temas laborales, etcétera, no se me dio, pero es algo que todavía tengo que cumplir y volver al lugar. Con respecto a los vuelos, no tenía, al menos los primeros cinco vuelos que tuve después del accidente, ya que diferentes medios de comunicación, empresas, incluso en la empresa donde yo trabajaba, me invitaron a diferentes lugares del país a que pueda hablar de la experiencia como lo estoy haciendo en este momento con ustedes, ¿no? Y no, tranquilo, en realidad mi familia era la que tenía más miedo que yo, digamos, ¿no? Pero justamente eso también me hacía que yo tome más valor porque yo les veía a mis hijas, inclusive que tenían cierto miedo de volar, pero yo, inclusive en esos momentos si yo me pongo en esa posición de miedo, obviamente hubiera empeorado las reacciones de mi familia, ¿no? Entonces eso también me hacía que yo sea más fuerte todavía en esos momentos. Y como la pregunta que tú me decías, si volé más, en esos meses, en ese año justamente, volé a todo lado como nunca, digamos, a diferentes lugares y en el mismo día había días que volaba hasta dos, tres veces porque me invitaban de un lugar a otro lugar en diferentes lugares del país. Minor, te habla Miriam. Me sorprende mucho lo que tú me estás contando porque el momento en el que tú te accidentaste, todos hemos cubierto la noticia, hemos hecho seguimiento justamente de tu búsqueda, pero hablando un poquito más a profundidad de este evento que pudo haber generado en ti una depresión terrible hasta el día de hoy, tú por lo que veo has logrado superarlo porque después de un evento tan traumático te viene el estrés postraumático con una depresión profunda, ¿no es cierto? ¿Puedes contarnos un poquito más a profundidad? Yo sé que has volado como tú dices, estás volviendo, ¿por qué estás volviendo al lugar? Mira, como decía al principio hace rato, volví al lugar justamente por agradecer, había algo que me decía, es como dicen los señoras, era como llamar a mi ajayo, ¿no es? Claro. Entonces, algo me decía que sí o sí tenía que volver, no he estado tranquilo, te digo, no he estado tranquilo hasta el día que fui al lugar, pero no por el tema de recordarlo, esos momentos y todo lo que pasó, pasé por hasta el día que me encontraron, sino para agradecer, o sea, el simple hecho de que me podían haber pasado un montón de cosas, desde el impacto del avión, desde el momento que estaba encerrado y así sucesivamente hasta el día en que me encontraron, entonces yo me sentía muy bendecido en esos momentos porque no me pasó nada, entonces es por eso que volví al lugar, sobre todo para agradecer a Dios porque yo sentía su presencia de que en todo momento Él me ha protegido, incluso si han tenido la oportunidad de leer el libro, hay en ciertas partes donde mencionaba la presencia de otras personas, no sabría decirles, digamos, algunos me dijeron mucho, este está loco, este está mal de la cabeza, pero es algo que me pasó en ese lugar y yo sentía una protección y una energía muy positiva en todos esos momentos. Con respecto a lo que tú me decías, Miriam, con respecto al trauma o a la depresión, hasta el momento tuve dos momentos que me deprimieron, lloré y grité, uno fue justamente cuando salí a la laguna, el mismo día encontraron el avión, entonces yo me sentía muy feliz porque comencé a ver en esos momentos un montón de aviones, helicópteros que bajaban y pensé que bien me vieron porque es más, en uno de los helicópteros de los militares me saludaron, entonces yo estaba completamente alegre porque dije por fin me encontraba, pero resulta que cuando yo les pregunté por qué no me alzaron o me vieron, pensaron que yo era un pescador, pero volviendo al tema, en ese momento al ver que no me alzaba y veía los aviones, los helicópteros, las lanchas y nadie me iba a rescatar, comencé a gritar y llorar y grité y ahí es donde fue el único momento que perdí el conocimiento, desde más o menos desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde perdí el conocimiento, o sea, el calor, la depresión y todo lo demás, como te decía, pasaban los helicópteros, pasaban las lanchas y ninguno me alzaba, entonces me deprimí bastante y grité, o sea, y comencé a llorar, eso fue un momento de depresión y mi segundo momento de depresión fue que, como te decía, después de que me rescataron ya volví a Trinidad, todo el tiempo tenía entrevistas y entrevistas y era hablar de lo mismo, de lo mismo, que no me hacía problema, hoy día no me hago ningún tipo de problema, el último lugar que tuve las entrevistas y que volví fue aquí justamente a Sucre donde estaba mi mamá todavía que en paz descanse ahora y vinieron toda mi familia y estaba con amigos y todo lo demás, te cuento que fue también una segunda depresión porque ya estaba muy muy cansado y lloraba y lloraba y me encerré y le dije a mi mamá, a mi familia, no quiero estar con nadie y no quiero hablar con nadie y comencé a llorar de depresión y fueron casi una semana o dos que estaba encerrado totalmente en mi casa porque solo quería disfrutar de la familia, de mis hijas y nada más, no quería salir ni a la esquina porque era lo mismo, donde iba me preguntaban lo mismo, lo mismo, o sea, del mismo año me refiero, entonces como que volé bastante iba de un lugar a otro lugar entonces estaba muy cansado y deprimido ya no quería hablar del tema obviamente eso me duró como te dije unas dos semanas y después ya volví a la normalidad y tranquilo, hay mucha gente como anécdota siento que quieren hablar o me reconocen sobre todo por el nombre que no es muy común entonces no me hago ningún problema se acerca y tranquilo y comienzo a hablar no soy de esas personas que agarro en una reunión de amigos o de trabajo donde digan miren soy minoridad soy el del accidente no, no soy de esas personas si se da el tema de hablar si se da la oportunidad lo hago si no estoy completamente tranquilo respecto a eso Minor una de las cosas que resalto de lo que usted nos está relatando es haber atravesado por esta situación y que Dios lo puso en esta situación como una prueba de seguro para hacer las cosas diferente para que haya un día después de para que haya un cambio y uno de esos cambios o una de esas cosas positivas es que haya decidido compartir lo vivido a través de un libro a través de las palabras poder llegar a otras personas que de seguro no han pasado por la misma situación pero que atraviesan problemas de vida que son muy complicados y que muchas veces nos ahogamos y sentimos que no podemos salir cuando si hay una salida y usted es una prueba viviente de que si se puede con fe con esperanza con mucha fuerza con ganas y con decisión decide por eso compartir y escribir ese libro Minor si mira cuando yo estaba en el hospital parte del tratamiento de recuperación el mismo doctor nos dijeron que tiene que que grabar todo todo lo que diga todo lo que se me venía en la mente tenemos que grabar entonces andábamos en la calle con una pequeña grabadora que nos facilitaron entonces yo iba hablando hablando entonces la gente de amistades nos veía y nos dijeron pero por qué no escriben el libro por qué no lo hacen entonces de ahí nació la idea de hacer el libro pero no es que al año lo hicimos tardamos seis meses perdón seis años en escribir el libro por diferentes razones por ejemplo yo viajaba por mis trabajos y lo dejaba y lo dejábamos y lo dejábamos entonces con Mariela Mariela es la que la que escribió el libro y entonces pero en base a las grabaciones es por eso que el libro tenía dos partes una parte es lo que yo pasaba en esos momentos y la otra parte es lo que mi familia estaban atravesando en esos momentos entonces de ahí se salió la la idea y la idea de dar las charlas respecto a la siguiente salió de mi jefe en ese entonces don Oliver Duery propietario de SAE me dijo prepara un tema respecto a lo que tú has aprendido en esos momentos y transmití a la gente entonces yo comencé a preparar y comencé a realizar diferentes slides o imágenes y comencé a hacer varias veces exposiciones y comencé a partir de ahí justamente en base a lo que yo he vivido en base a las cosas que he aprendido en esos momentos trato de transmitir a la gente que obviamente para como tú mencionabas para todo hay una solución y no hay que aferrarnos y hacer que el problema forme parte de nuestra vida siempre va a haber problemas como dije a un principio pero depende de nosotros de cómo lo vamos a asimilar esos problemas de cómo lo vamos a tomar siempre con una actitud bien positiva ¿no? porque si hacemos que los problemas nos afecten y formen parte de nuestra vida obviamente estamos completamente perdidos ¿no? Minor su historia de vida es indudablemente extraordinaria no solo merece ser recordada en una entrevista como la de hoy 13 años después prácticamente o casi 14 sino también su libro y hasta una película ¿por qué no? yo quisiera aterrizar en un pequeño detalle Minor ha sido fundamental para su sobrevivencia algo que a usted se le ocurrió en ese momento diseñar una flecha ¿cómo se le ocurrió en mi pregunta ese recurso en medio de tanta desesperación diseñar una flecha para orientarse y concluyo de todos los mensajes que nos ha dado hoy ¿cuál le parece que es el mensaje principal de su historia de vida? Mira es lo que decimos lo último que se pierde es la esperanza a veces y no tengamos miedo de tomar decisiones y de hacer algo no tengamos miedo al fracaso porque si fracasamos como decía nos va a ayudar a seguir adelante porque si todo sale perfecto todo es bueno todo nos sale bien en algún momento de nuestra vida pasa algo que nosotros no estamos preparados y en muchos casos y hoy en día escuchamos siempre ¿no? que ha habido una persona no sé que porque terminó con su esposo o su novia toman decisiones erróneas hasta de quitarse la vida entonces no tengamos miedo a fracasar no tengamos miedo a los problemas más bien lo veamos como algo positivo como dije porque nos enseñan a ser mejores nos enseñan a ser personas más proactivas nos enseñan los problemas a ser mejores en la vida y de los fracasos nos ayuda a que mañana hagamos mejor las cosas entonces yo en ese momento no es que he hecho varias cosas una o dos cosas he hecho bastantes y de seguro te puedo apostar de que varias de las cosas que hice me he debido equivocar pero en ningún momento me ha esas equivocaciones que he tenido en esos momentos ha sido para que me quede ahí imagínate si me hubiera quedado en el avión encerrado o hubiera decidido quedarme en ese momento en el monte tal vez no me hubieran rescatado entonces me he equivocado en varios momentos inclusive cuando estaba recorriendo del avión hasta el lugar donde me han rescatado tomaba por un camino y veía que no había paso tomaba otro y así sucesivamente y de eso se trata ¿no? la vida de arriesgarse de no tener miedo a ver Minor yo soy una convencida de que nada pasa por casualidad y tú evidentemente has sido elegido por algo ¿no es cierto? ¿qué crees que es lo que te está enseñando esto? ¿o qué? o tú quizás eres el instrumento para enseñar algo a los demás ya lo has dicho en parte ¿no es cierto? de que hay que arriesgarse pero ¿por qué crees? ¿cuál es la razón de tu vida después de lo que ha pasado? mira son varias veces que me he hecho esa pregunta y también son varias los que me han hecho la misma pregunta no sabría responderte honestamente no sabía por qué tal vez te puedo dar un montón de respuestas que pueden ser correctas como no inclusive muchos me decían ¿por qué usted ha sobrevivido y los demás no? mira no sabría decirte lo único que sabe es el de arriba y la verdad no me al principio sí me preguntaba ¿por qué yo? o sea ¿cuál es mi misión? ¿cuál es mi meta? pero después decidí mejor no pensar y disfrutarla nada más disfrutar que estoy con vida digamos ¿no? y de lo del accidente que aprendí obviamente no tengo ningún tipo de trauma y tampoco me molesta que me pregunten es por eso que comencé a dar las charlas y la idea es de que no quiero convencer a la gente con las cosas o con los pensamientos que yo les digo sino la idea de darles esperanza a las personas tratar de ayudarle de la mejor manera posible de poder llegar a diferentes personas que como tú dices todos pasamos por diferentes situaciones ¿no? pero siempre Alfonja al final hay una luz hay siempre hay una esperanza no no caigamos al primer obstáculo que tengamos ¿no? entonces el accidente me ayudó muchísimo a mí como persona como padre como profesional como hermano como amigo incluso eso es lo que yo transmito a la gente en las diferentes charlas que doy obviamente hablo de diferentes de diferentes cosas de diferentes puntos inclusive doy charlas a niños a personas en colegio en diferentes empresas en las universidades entonces trato de transmitir de alguna manera lo que yo he aprendido en esos momentos de cómo se puede aplicar hoy en día Minor solo nos queda decirle gracias gracias por compartir con nosotros este momento después de 13 años gracias por darnos estos detalles que más de lo sucedido van más allá de lo sucedido sino que nos enseñan esto que son lecciones de vida y ejemplos que definitivamente se pueden y se deben seguir que bueno verlo y saber que está bien Minor Vidal muchas gracias por este contacto aquí en vivo no más bien a ustedes reitero cuando gusten estoy a su disposición y más bien gracias por haberse contactado conmigo contento de poder estar aquí y compartir esta experiencia con ustedes y cuando si existiera otra oportunidad estoy ahí con ustedes más bien gracias a usted gracias Minor créame que va a ser reiteradas oportunidades porque lo que queremos es eso llevar ese mensaje a la gente ayudar a gente que tal vez en este momento está atravesando momentos difíciles y que el mensaje llegue a sus corazones si hay segundas oportunidades y esas segundas oportunidades se tornan maravillosas cuando las personas saben aprovecharlas gracias Minor hasta una próxima oportunidad una experiencia increíble Buenas noches Luciana Miriam ¿conocen esto? lo conozco ¿alguna vez han manipulado? y he peleado varias veces ¿qué se llama? el cubo Rubik y he perdido en todas las oportunidades lo estoy intentando igual no, no, no este es el juguete más famoso del mundo ¿saben cuánto de estos cubos se vendieron en un solo año el 2020 450 millones de cubos wow estoy intentando recordar parte de mi infancia porque casi tiene mi edad este juguete que fue inventado por un húngaro el Rubik evidentemente y la verdad que me cuesta mucho tiempo lograr que cuadren los colores hoy vamos a jugar un poco pero vamos a conocer a alguien tenemos un campeón nacional de Rubik es él Antonio Adorno mírenlo 21 años de edad estudia medicina cuarto año de medicina en la universidad René Moreno y saben qué va a pasar con nuestro campeón nacional va a viajar a participar en un torneo sudamericano de Rubik sabe cuánto tiempo él utiliza para armar este rompecabezas lo vamos a ver a continuación vean ahí está fíjese el tiempo que utiliza para armar el rompecabezas el juguete más famoso del mundo el Rubik miren ustedes son menos de un minuto prácticamente es el campeón nacional de Rubik estudia medicina reitero cuarto año de medicina en la universidad René Moreno la próxima semana va a ir a Buenos Aires Argentina a representarnos probablemente es el único boliviano que lo va a hacer jovencito él pero talentoso con un futuro hermoso diría yo pero además él ya nos va a contar la historia nos ha traído miren ustedes cuántas medallas tiene Antonio Antonio cuántas medallas campeón nacional de Rubik ahí mismo tiene puesta una buenas noches qué tal cómo hago para aprender a hacer lo mismo bueno hay que tener mucho tiempo de práctica de perseverancia de esfuerzo y dedicarle también el aprendizaje para los algoritmos aquí nos trajo Antonio cuántas medallas qué significan todas estas medallas cuándo las ganó todas estas medallas las que tengo colgadas igual significan mi esfuerzo mi avance mi sacrificio que dediqué a esto y este bueno tengo algunas medallas que son por ejemplo esta que gané en la ciudad de Cochabamba el año 2021 una vez que finalizó la bueno se puso un poco más de libertad para la pandemia para viajar así que no perdí el tiempo y me fui a Cochabamba y esta fue la primera que gané el año 2021 en el 21 desde cuándo hace que practica Rubik yo practico desde el año 2000 en la competitividad estoy en el año 2019 2019 exactamente en 2018 aprendí a armar el cubo Rubik gracias a un amigo que me reveló un cubo por un cumpleaños es este de acá este es el pyramids este es el pyramids este es el cubo ese es el 2x2 el 2x2 y este es el 3x2 hay de distintos tamaños 2x2 3x3 5x5 7x7 en cual categoría usted destaca más yo destaco en esta en el pyramids esa no la conocían bueno en que tiempo arma ese rompecabezas yo tengo un promedio actual de 3 segundos en esta categoría 3 segundos si exactamente 3 segundos tengo 11 récords nacionales aquí a nivel bolivia y también soy la primer persona en promedio de 3 segundos en esta categoría interesante a ver se lo voy a desarmar y hágame la demostración a ver con gusto en cuanto tiempo usted lo hace para ver si es cierto lo que me está diciendo que son 3 segundos a ver no lo sé ni desarmar imagínense si lo armo yo intentaba jugar ese es el juguete lo rompí creo o no 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 es así nomás es así nomás bueno campeón nacional aquí está las medallas las ha traído ya luego les voy a comentar que trae acá Antonio Adorno ya les voy a mostrar enseguida que trae acá porque él tiene que viajar a Buenos Aires y para viajar a Buenos Aires un talento como él necesita recursos y no hay mucho apoyo ya nos va a contar él que está haciendo para viajar a Buenos Aires Miriam a ver lo va ¿qué pasó? ya lo armó ya lo armó tú fui mientras estaba hablando ya lo armó mire no lo puedes armarlo darle diferentes vueltas así a lo diagonal Antonio ¿cómo hago? que enséñeme alguna técnica hola ahí está ¿qué es eso de los algoritmos? a ver que te enseñe eso de los algoritmos porque la verdad yo he llegado a la mitad los algoritmos me dicen que me enseñe Miriam sí por favor ¿qué es eso de los algoritmos? los algoritmos por ejemplo ¿conoces el logo de Mitsubishi? sí ya vamos a hacer un logo vamos a hacer uno rojo acá ¿cómo? ahí está rojo, rojo y rojo este lo ignoramos tenemos que hacer primeramente el logo y luego insertamos las piezas por ejemplo esta arista azul y roja debe de venir acá la inserto y listo y ahora aquí yo el método que utilizo se llama L4E consiste en hacer primeramente el logo de Mitsubishi luego hacemos una B y con un algoritmo finalizo todo que sería el siguiente qué interesante ahí está en cuánto tiempo Miriam lo aplaudimos ¿no? oiga nos va a representar la próxima semana nos va a representar lo mismo ese con el cubo cuadrado ¿o no? ah claro en este existen más de 40 combinaciones sí más de 40 algoritmos y existen a ver lo deshago intento a ver pero no sé ni deshacer lo vamos a tratar es más fácil para deshacer ¿en cuántos movimientos hará el cubo Rubik? perdón Miriam ¿en cuántos movimientos el ador a ver ni siquiera lo ve sí porque he escuchado por ahí de que tiene por lo menos ¿en cuántos movimientos? ¿en cuántos? en alrededor de 50 60 movimientos ah veloces pero claro qué bonito mirar ¿no? que alguien arme algún día wow qué impresionante mire hacemos esto qué impresionante ya está listo ahí está mira el tiempo impresionante Antonio y los rivales en Buenos Aires ¿quiénes son? bueno son hermanos que se puede decir que son hermanos y amigos de la ciudad del país de Uruguay de Argentina de Brasil de Perú y ahí está de Venezuela te cuento y son muy buenos 500 personas las que van a participar ¿el único boliviano? no, no soy el único algunos ya han partido algunos están ya por viajar así ya pero yo personalmente la forma de sustentarme de poder pagar hartos viajes igual porque ya lo voy a mostrar exactamente pero podemos conseguir una medalla en Buenos Aires de estas yo tengo la fe de que sí la fe de que sí bueno Miriam Luciana y al país entero ¿saben qué hace Antonio de 21 años de edad estudiante de medicina cuarto año cuarto año cuarto año de medicina mire tiene 21 años 21 años ya está en el cuarto año de medicina además nos va a representar con el Rubik ¿sabe qué hace para poder viajar a Argentina? vende estos chocolates estos que están acá para poder recaudar y poder viajar a representarnos ahí está su viaje de mañana para poder financiarlo está vendiendo estos chocolates que hace él mismo él mismo escuche bien y su mamá su mamá le ayuda a hacer estos chocolates la mamá los los produce y él les pone los papeles cuéntenos Antonio uy claro con gusto este bueno no solo mi madre cabe mencionar también mi hermana que está en Chile pero bueno ella me ayudó el año pasado con esta medalla esta es la del campeonato nacional 2023 quedé primero en las tres rondas y gané y entonces ¿cuál fue el plan que tuvimos con mi hermana? vender 400 chocolates en una semana yo el truco que tenía para que me compren era decirle ¿me puedes comprar chocolate? y si no y si mostraban alguna retención o que no querían yo le decía si te armo este cubo en menos de 15 segundos me compras chocolate decía así que siempre encontraba la forma de vender chocolate tanto mi hermana y mi madre me apoyaron siempre estuvieron conmigo mi padre también porque él es taxista él hace lo que puede conmigo me dan lo que puede para el pasaje y bueno yo ya aprendí a sustentarme de diferentes formas y lo que hicimos bueno vender chocolate y gracias a Dios todo se da solo Dios sabe porque se dan las cosas hemos quedado impactados para que lo apoyemos ya lo hablamos miren le vamos a dejar un QR porque seguramente hay personas que quieren apoyar a este lindo boliviano mire usted como tenemos historias tan hermosas de bolivianos emprendedores jóvenes ahí está el QR para la gente que desea colaborar Antonio Adorno usted puede hacer la captura de pantalla la foto ayudémoslo le falta todavía dinero me imagino para ir a competir si estoy viajando Dios mío te viajo mañana por tierra por tierra a las 6 de la tarde y ya bueno hay que cubrir unos gastos de la estadía por ejemplo de la vuelta no conoce Buenos Aires no conozco es primera vez mire usted lo que podemos conseguir ayudando Antonio a que nos represente es futuro médico emprendedor porque hacer esto y que le cueste su viaje un esfuerzo vender chocolate para poder viajar y mire lo que hace por el cubo Rubik no impresionante representar a Bolivia impresionante emprendedor campeón nacional que más podemos pedirle simplemente realmente un ejemplo para muchos jovencitos que a veces a veces se ahogan en un vaso de agua claro si 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 y esto es disciplina es dedicación y tu realmente eres la muestra de que todo puede ser posible y que lindo lo que dices de tu hermana lo que dices de mamá de papá de la familia verdad porque las familias unidas hacen eso apoyar a estos talentos que son un futuro prometedor pero para eso tienen que ser un presente bueno verdad en este país así que gente por favor si es que podemos colaborar producción si podemos poner una vez más el cuere en la pantalla por favor para la gente que quiere colaborar en este momento por favor y yo voy a aprovechar para preguntarle que especialidad vas a tomar en medicina Antonio estoy en eso todavía estoy pensando todavía en eso la verdad ¿cuál es tu coeficiente intelectual? ¿cuál es su coeficiente intelectual? no lo he medido todavía estoy buscando ¿ayuda a desarrollar? demasiado la agilidad mental todo concentración si demasiado algo más quería decir sí exactamente y es que recibo el apoyo de un pequeño instituto llamado ITE que se encarga de dar clases de apoyo para los niños en vacaciones incluso de verano y todo eso así que estoy en eso y doy clases de cubo rubio cuando puedo también por el horario de la carrera y también en un centro llamado Juegoteca Recreo para otros niños así que estoy tanto ITE me ha apoyado con un poco de pasaje un poco de dinero para poder sustentarme claro con el trabajo igual y esta también en la Juegoteca así que una mención para ellos porque la verdad me ha ayudado bastante eso también quería felicidades campeón muchas gracias felicidades un abrazo grande que bonito la emoción de él mirenlo Antonio grande me quedo con los chocolates también está se emocionó se emocionó pues felicidades nosotros le mandamos un abrazo virtual a la distancia y además en ese abrazo recibe también todo nuestro orgullo porque estamos muy orgullosos de ti y que te vaya muy bien y a representarnos con lo que tú sabes con ese gran talento ¿cuándo vas a competir? muchísimas gracias estoy viajando mañana Dios mediante llego el sábado a mediodía y el lunes 22 de julio hasta el jueves 25 estoy compitiendo ya perfecto gracias ve con Dios que te vaya muy bien éxito éxito qué bonito qué importante es cada parte de nuestro cuerpo las manos que nos sirven para todo para trabajar para acariciar espero que no para golpear pero bueno las manos se utilizan en todo para saludar también estoy esta noche con Hernán González Daza que es el gerente de la fundación Mercantil Santa Cruz para hablar de un proyecto que es fantástico y Luciano enseguida también va a conversar con el doctor Terraza Callis Pérez es el programa Manitos Manitos para darle una segunda oportunidad a una persona que quizás ha nacido con alguna malformación o ha tenido un accidente cuénteme por favor señor gerente a ver cómo les está yendo con este proyecto muchísimas gracias muy buenas noches gracias por recibirlos y a Tufi si nos está viendo en Santa Cruz con él alguna vez hemos compartido algunos beneficios de esta cirugía y campaña también y nosotros hemos compartido quizás la gente que nos está viendo en este momento no sabe de la magnitud de la problemática que tenemos en el país en cuanto a cirugía de manos se refiere y voy a hacer una pequeña introducción si me permite como te estaba contando el año 2012 finales del año 2012 nos visita en el banco mercantil el doctor Jorge Terrazas Callis Pérez que es presidente de la fundación SOS Mano Bolivia y nos comenta voy a ser breve en esto que ese año no puedo realizar una campaña gratuita de cirugía de manos porque no tuvo los recursos necesarios para hacer entonces nos explicó brevemente la problemática y decidimos hacer con Jorge un proyecto piloto estaba el presidente del banco el vicepresidente ejecutivo y decidimos apoyar y el mes de mayo del año 2013 fuimos sorprendidos nosotros por la magnitud de la problemática en el país se presentaron el mes de mayo cerca de 700 pacientes muchos niños jóvenes y personas mayores que desde que nacieron hasta la edad que tenían no podían solucionar su problema que tenían los dedos totalmente pegados que tenían dedos de más que tenían la manito deforme porque se han quemado o nacían sin pulgar o nacían sin pulgar o con otro tipo de malformaciones entonces entonces se pudo operar solamente 60 pacientes vinieron la gente de Resurge Internacional y ellos decidimos en el banco después con la fundación hacer de este programa un programa sostenible que nos permita no solamente hacer una campaña al año sino por lo menos dos o tres no solamente hacerlas en La Paz sino intentar hacerlas en los diferentes departamentos donde había mucha incidencia de esta problemática y ya vamos con Jorge trabajando 11 años estamos ya realizando este mes de julio la cirugía número 32 la campaña número 32 más de 1600 procedimientos quirúrgicos más de 830 pacientes operados la mayoría de ellos niños y además el impacto que se tiene en estas vidas es impresionante porque vienen niños que no han podido ingresar al colegio porque tienen esta problemática sufren de bullying sufren de rechazo o personas adultas mayores que no han podido trabajar porque se han accidentado de la mano les damos otra calidad de vida logramos que se inserten nuevamente a la sociedad y sobre todo estamos impactando favorablemente en vidas para que puedan solidariamente con sus familias tener otro tipo de oportunidades y eso lo tenemos gracias a Jorge que es un gran cirujano de mano y vamos a conversar justamente con el doctor buenas noches doctor Terrazas Callesperi gracias por estar con nosotros este es un proyecto que ya viene desde hace muchos años nosotros hemos tenido la oportunidad de poder verlo de conocer incluso algunas historias de vida de la gente que si como nos decía el gerente del banco que han generado un impacto un cambio un antes y un después niños personas adultas y yo le quiero consultar lo siguiente cual es el alcance que se ha tenido tenemos las cifras tenemos estos datos de saber cuantas vidas se han logrado cambiar claro que si primero agradecerles por esta difusión por tenernos acá en su programa mira yo estoy realizando esta actividad ya hace 23 años ya cumplí mayoría de edad hace dos años y bueno hemos realizado más de 2500 cirugías es decir hemos cambiado la vida a 2500 familias en realidad porque cada paciente tiene su entorno familiar y le cambiamos la vida si mejoramos la calidad de vida de uno pues vamos a mejorar de toda la familia también entonces esos son los números que nosotros tenemos y obviamente estamos comprometidos por esta campaña por la importancia que tiene la mano acabamos de ver un reportaje de ese muchacho estudiante de medicina que tenía mucha habilidad de mover el culo impresionante verdad pero que pasaría si tuviera alguna lesión de un tendón de un nervio o una fractura tal vez el intelecto le permita poder realizar o la intención del ser pero si no tiene esa coordinación en las manos o le falta un dedo o tiene alguna dificultad no va a poder hacerlo imagínense un trabajador que no puede trabajar entonces si nosotros analizamos el contexto de la vida humana la mano ha contribuido al desarrollo intelectual para llegar a lo que actualmente somos un ser pensante por el ser humano por tener manos hizo instrumentos pero para hacerlos tuvo que pensar entonces más o menos esa es la importancia que tenemos claro ahora hay muchas personas que en este momento ya están preguntando que hay que hacer para acceder justamente a este a este a este programa de manitos tener obviamente la lesión o tener algún problema pero no es suficiente que ven ustedes por favor señor presidente la condición socioeconómica todos los proyectos que financia y participa activamente el banco mercantil a través de su fundación están únicamente dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad a personas que no tienen recursos porque entendemos que quien no tiene recursos no ha tenido la posibilidad de acceder a una atención sanitaria de calidad pero además hay algo muy importante en esto que es que no hay muchos especialistas en microcirugía de mano en el país como lo es Jorge y además Jorge no solamente trabaja y enseña en Bolivia también lo hace en el exterior entonces tenemos concurso de otros médicos que vienen de otras fundaciones trabajamos con tres fundaciones de Estados Unidos con la Universidad de Utah la Fundación de Utah Resurge Internacional que prácticamente han llegado esta noche varios médicos de renombre internacional además que se van a quedar en un congreso que lo va a explicar Jorge y después trabajan con nosotros la próxima semana entonces lo que se ha venido haciendo es un diagnóstico desde hace un mes prácticamente no solamente en la clínica del sur quien nos está acogiendo esta vez nos está cediendo tres quirófanos para poder realizar las cirugías entonces se hace un proceso de preselección donde médicos traumatólogos también no solamente de la clínica del sur sino esta oportunidad de manera extraordinaria y lo agradecemos públicamente nos ha colaborado la alcaldía de la paz y la alcaldía del alto sumándose en atención primaria de pre diagnóstico aquí en la paz con los cinco hospitales de segundo nivel donde ha asistido la gente y ha sido atendida y luego derivada la clínica del sur y en el alto tres hospitales de segundo nivel también que han estado auscultando a personas diagnosticando por eso el número que tenemos es bastante alto no obstante por la calidad de los médicos y la especialidad que tienen todavía faltan varios pacientes que pueden beneficiarse todavía de la campaña digo pacientes que no han podido solucionar la problemática y pacientes de escasos recursos que a sola presentación de su cédula de identidad pueden ser atendidos en todo el proceso y hay algo bien importante que recargar Miriam y es lo más importante es la gratuidad del programa el hecho de que esté en esto Jorge que lo hace en forma gratuita como presidente de la fundación Sosmano a quien agradecemos ya tanto tiempo estamos trabajando con el banco los centros voluntarios que tenemos el programa de recaudación de fondos además y la sumatoria de médicos y centros hospitales y clínicas hacen que esto sea gratuito desde el diagnóstico los laboratorios rayos X la cirugía como tal y posterior a la cirugía hasta dar de alta el paciente intervenimos cerca de tres meses donde todos los costos son asumidos obviamente por el banco la fundación y las entidades que participan Buenas noches doctor Buenas noches querido Hernán un gusto verte somos testigos realmente de las campañas que han realizado en Santa Cruz y en otras ciudades del país Hernán en el caso de esta cruzada nueva de hoy de este año cuántos pacientes van a ser beneficiados y por supuesto si se puede hacer un balance en general de cuántos pacientes ya se han beneficiado con estas campañas si quieres responder Jorge así brevemente bueno en esta campaña ya hemos evaluado hasta ahora hasta el día de hoy se han evaluado más de 200 pacientes para ser operados en la ciudad de La Paz la gran mayoría que hemos podido observar son niños con quemaduras o malformaciones congénitas pero si quiero resaltar es importante que en esta oportunidad están llegando médicos especialistas en lo que es nervio periférico el nervio periférico es justamente los nervios son los que nos van a dar la movilidad y la sensibilidad a las manos entonces hay los niños que nacen muchas veces de un parto difícil y que durante el nacimiento sufren una lesión de los nervios y el brazo a nivel del cuello y el brazo queda completamente inmóvil inerte no tienen esa movilidad o un accidente digamos de motocicleta donde también tienen una lesión a nivel del cuello y se lesiona todo lo que se llama el plexo brachial y el brazo queda completamente suelto no tiene movilidad ahora con estos colegas con estos cirujanos que se llaman eminencias mundiales en el nervio periférico podemos hacer las cirugías e intentar devolverles esa capacidad funcional que tienen por lo menos que puedan doblar el codo mover la mano estamos esperando a todos los pacientes que tengan esa problemática de lesión de los nervios que no pueden mover el brazo por un accidente o durante el nacimiento hay que entender que tenemos un periodo de seis meses para poder devolverle esa funcionalidad pasado ese tiempo lamentablemente el prognóstico va disminuyendo cada vez más entonces aquel paciente que haya tenido un accidente de motocicleta o aquel niño que haya nacido con algún problema de dificultad durante el trabajo de parto y se haya lesionado lo que se denomina el plexo brachial o una parálisis obstétrica podemos hacer la reconstrucción de los nervios a través de procedimientos de microcirugía entonces es la oportunidad única que vamos a tener tenemos entre los dos mejores del mundo que van a estar acá en Bolivia para poder ayudarnos en estas cirugías ya son más de dos mil quinientos pacientes operados tenemos más de doscientos pacientes evaluados entonces la problemática es enorme son cada año parece que aumentan no disminuyen pero en realidad creo que somos insuficientes y lo damos de mano para la población que tiene Bolivia seguro que sí es importantísimo el trabajo que están desarrollando porque además lo hacen con muchísimo corazón con la convicción de poder aportar y ayudar a la sociedad doctor Terrazas le agradezco mucho por haber estado con nosotros como presidente de la fundación SOS Mano Bolivia y Hernán González gerente de la fundación mercantil Santa Cruz muchísimas gracias y los esperamos con buenas noticias siempre muchas gracias a ustedes y a la pregunta de Tufi y la respuesta no tenemos un número preciso de cuántas cuántos beneficiarios van a haber si bien son tres quirófanos depende mucho como ha explicado Jorge de la problemática que haya de cada caso hay cirugías que duran un par de horas hay cirugías que duran entre siete ocho horas y estoy seguro que se va a seleccionar especialmente aquellos pacientes cuya problemática no se puede resolver en el país por eso aprovechemos que tenemos estos expertos internacionales aquellos que nos están viendo si conocen un niño que tiene esta parálisis obstétrica que ha tenido una enfermedad en los nervios periféricos en el plexo brachial apersonense estamos en la clínica del sur atendiendo o escríbanos a la página del facebook del banco mercantil de la fundación hay oportunidad para hacerlo y aquí no se va a poder operar en esta ocasión tenga la seguridad que los vamos a notar y vamos a tratar de hacerlo si no esta gestión la próxima para poder recuperar la mano muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado excelente labor muy bien aquí continuamos aquí en vivo aquí en vivo una semana una semana más de vacación para los chicos el retorno este lunes 29 de julio una semana más debido a que a las bajas temperaturas y claro también la cantidad de infecciones respiratorias agudas que se van registrando en el país ya lo sabe una semana más de vacación siguiente dato 51 mil familias afectadas sabe por qué por la sequía Cochabamba sufre los embates de la escasez de agua y la falta de lluvia hay miles de hectáreas que se han perdido a raíz de la sequía familias y animales que también están viendo las consecuencias de lo sucedido estos son los datos del día aquí en vivo se los presentamos y vamos a ver cuál es el rostro del día señor director y usted ya está viendo esta foto de Sebastián Marce con la esposa esposa que ha sido hoy detenida en España la esposa de Sebastián Marce tiene 31 años es claro de nacionalidad uruguaya y es la madre de los tres hijos de Sebastián Marce vamos a inspirarnos vamos a ver qué frase ha escogido la producción de aquí en vivo de Zig Ziglar si puedes soñarlo puedes hacerlo sencillo facilísimo bueno sí señores quisiera saber qué opina al respecto Tufi hoy hay que colocar saliendo del canal y la gente que ya está en su camita la cabeza sobre la almohada empezar a soñar lo que puede hacer mañana y por supuesto soñar lindo ojalá y que se cumpla en las próximas horas esos sueños en los próximos días así que a soñar a soñar mientras dormimos también muy bien ahí me gusta me gusta me imagino que grandes jugadores como Cristiano Ronaldo han debido soñar en lo que son ahora claro pero los sueños necesitan pasos a la realidad para alcanzar tu sueño hay acciones claro por supuesto hablando un poquito de fútbol de la Federación Boliviana de Fútbol un cortito en la recta final Emanuel Castillo estuvo en la persecución de las informaciones en la Federación Boliviana de Fútbol se anuncian jornadas de trabajo hoy, mañana y el día viernes el anuncio de sigue Sago se va Sago cómo va el tema de la Casa de la Verde y otros detalles más que va a ser una gran conferencia de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol así que tenemos que aguardar hasta el día viernes para tener mayores informaciones en este marco que está trabajando la Federación Boliviana de Fútbol con mucha paciencia y cabeza fría es lo que nos ha adelantado Luciana Miriam no sé qué piensas de Sago y bueno qué piensas tú Tufí también tuvimos el peor desempeño de la Copa América no sé si será parte del problema no me no me inspira mucha confianza pero también esto es más estructural más que un entrenador estamos así hace años Tufí sí, sí, sí exactamente no sé si trayendo al mejor entrenador las cosas mejoren te digo honestamente creo que hemos perdido toda la esperanza en ese sentido no creo que quiera venir el mejor entrenador también para empezar para empezar para empezar es muy complicado es un dolor que tenemos con el tema de la selección ¿no? bueno, ahí está soñemos con una mejor selección sí seguro que sí en la reunión Danitza Solís también ¿verdad? la tariqueña sí, sí, sí estuvo Danitza Solís estuvo Danitza Solís todo el comité ejecutivo en realidad era una reunión de comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol ¿no? sin asociaciones sin clubes solamente comité ejecutivo que es el presidente de la cabeza entiendo que se ha filtrado me han avisado que ha perdido casi todo el apoyo de todo el comité ejecutivo Sago entiendo que el único que lo apoya es el presidente Costa así está la cosa complicado nos vamos hay que darle chance a Martins sí oye como técnico como jugador no me respondas tu como sea buenas noches dejemos el tema que descansen hasta mañana queridos amigos lo hay a ver chao vamos a ver chau chau